En esta casa he cometido aciertos y errores. Me he jugado cientos de paellas. Algunas las he pagado y las he perdido. He repartido naranjas, he bailado y me ha dado tiempo hasta desmayarme en el debate del Estado de la Nación. Nos hemos reído y emocionado juntos y quiero daros las gracias por todo lo que me habéis enseñado. Sin periodismo no hay democracia. Y una confesión. Nunca he estudiado tanto para un examen como cuando tenía que venir los martes a la rueda de prensa con vosotros. Acabo deliberadamente de manera muy breve. Os extrañaría mucho.